Yeah, brr, chérenme 9, 8, 9, 2, cambia el tema, jajajaja, no es pa' ti, yeah, yeah, brr, yeah, yeah. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica, puti pa' que te grabes, tú me tienes grave, adicto como este jarabe, yo sé que eres ni foma na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale ponte exótica, puti pa' que te grabes, tú me tienes grave, adicto como este jarabe, yo sé que eres ni foma na', por eso a ti te traje. Paso to' los cachetes, te voy a cubrir en la cara, yo sé que te gusta porque tú eres una mala, viene con encaje, quiere que le rompa el traje, sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana, dale reggaeton, te lo meto hasta del lado, como fumo blonde, ya me haces los helados, me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara, en su mod de puti, sabe que me lo para, mami eres la para, ando con la que dispara, nunca tú te agotas, menos me dice para, ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto, pa' mí no te enamores y te doy una chupa de voto, tu boca te me exploto porque tú me pones loco, sabe que yo si te mojo te cumplo, todo tu antojo cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo, por ejemplo los ojos rojos, ábrete como un cerrojo, ja, pa' meterte duro en carne y natao', nunca mal hablao', siempre con cuidao', porque han traicionao', te grabo con el trece, si lo chupa y más me creje, tengo que meterte a veje, pa' que no huele y amaje. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te graje, tú me tienes grave, adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje, dale ponte exótica puti pa' que te graje, tú me tienes grave, adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma na', por eso a ti te traje. Vamos a ser par de huacochina Me tomé un jarraje pa' ti yo te traje una pila Te mira los ojos como se pan en tu pupila Voy a meterte el caje pa' hasta despertar la vecina Traje el spray con el deuco y la pelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro Y si salta reclamante chipetajo pa' se vuelco Voy a chingarte chulita a lo matón Y a tu zayón salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo viré, no le tapas como je Fiesta pa' aquí, bébete, le gustan los besos de te Dime mami, ¿qué es lo que? Tengo penedor pa' tu estrés, grrrr Vamos a ser par de huacos Vamos a ser cochinaje, vamos a ser Vamos a ser cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte el sótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres ni forma na', por eso a ti te traje Vamos a ser cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte el sótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres ni forma na', por eso a ti te traje Yeah, MOAF 8-9-8, con el Savage King Savage en la caja R-POW Con el clap y que baja, brr, brr Big guy you, dame luz Loyalty gang, gang, los ninjas Ya tú sabes qué es lo que es Es la mafia, yeah Qué es lo que? Qua es lo que? Qua es lo que? Gracias por ver el video